Vamos a alcanzar a verlo, vamos Hola amigos, en el video de esta semana te quería compartir un paso increíble que hicimos a Tjetá con unos amigos y quería compartirte un par de consejos por si te animas a ir, así que comencemos. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, yo soy Jaco Arias y en mi canal comparto experiencias y aprendizajes con otros estudiantes, así que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte por aquí abajito. Nuestro viaje empezó en Decathlon, alquilando una carpa bien pesada. Está chiquita la carpa. No, usted que pidió Paula. Santiago, Paula y yo fuimos a reclamarla al salir del trabajo y fue en ese momento que nos dimos cuenta que la carpa era demasiado grande. El día del viaje tomamos un tren regional por 3 horas que salía desde París y luego un bus por 45 minutos hasta Etretat. El viaje fue un poco largo pero créeme que valió la pena. Etretat es un pueblito que queda en la costa de Normandía y es muy conocido por sus acantilados y porque recientemente allí se filmaron varias escenas de la serie de Netflix, Lupin. Como te decía, llegar es muy fácil, yo te aconsejo que vayas en tren o en bus y lo bueno es que todo el transporte no te costará más de 50 euros ida y vuelta si lo reservas con tiempo. En Etretat nos quedamos en un camping público porque era la opción más barata y porque queríamos acampar en este paseo. Así que al llegar comenzamos a armar la carpa y como puedes verlo, la carpa era muy grande así que nos demoramos bastante en armarla. Entonces lee muy bien las instrucciones de la carpa antes de comenzar a armarla porque eso te ahorrará mucho, mucho tiempo, créeme que sí. Bueno acá está la carpa es más grande de lo que nos esperábamos, ven ahí Pabla jugando, el primer cuarto, el segundo la morza de Ospina y tenemos hasta salita. Para comer fuimos al supermercado varias veces, compramos sándwiches, cerveza, agua y también cosas para cocinar. Y lo chévere es que llevamos una estufa portátil que funcionaba con gas, entonces pudimos cocinar por la mañana, en el desayuno y también un par de veces en la cena. La comida claramente no fue lo mejor de nuestro paseo, así que te aconsejo que te organizes mejor que nosotros para que coman un poco mejor. Solo hay que organizarse con tiempo. ¿Qué vamos a hacer con la ensalada? Pues cada quien se sirve... No lo sé por qué tenemos cuatro platos. Nadie más trajo platos. Pues vamos a comer de esto. ¿Qué dijo? Que ese es el micrófono. Estamos aquí por un camping en Eutretà, entrando a la carpa principal, a ver a quién nos encontramos el día de hoy en esta carpa. Hola, hola. Bueno muchachos, bienvenidos a la suite de la carpa. Acá estamos con Paula y Alexia. Y Osvo que está grabando, esperense los muestro. Hola muchachos. Venga, chico. Listo. Director de luz. Y entonces acá nosotros alquilamos unos sleeping bags en Decathlon y también la carpa. Y tiene colchonito. Hágale usted, muestre, muestre. Y ahora te voy a contar una de las anécdotas de nuestro paseo. Así que aquí va. Una noche, un amigo probó un queso que, bueno, no le cayó muy bien y terminó vomitando a otra amiga en el pelo. Sí, sí, escuchaste bien, en el pelo. Así que tengan cuidado con experimentar quesos nuevos cuando están de paseo y sobre todo no lo mezclen con cerveza. Hola, ¿qué pasó? 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 Hola, muchachos. Aquí nos despertamos. Tuvimos un problema logístico en la noche y básicamente acá está Paula. Paula, ¿cómo pasó a usted la noche? Un marito horrible. ¿Por qué? Porque me vomitaron. Yo me desperté. Eran las cinco de la mañana y me despierto como normal, un poquito. Bueno, corran. Marica, y siento el pelo mojado. Yo fue puta, alguien entregó un jugo. Entonces me siento con un sopalán para secarme el pelo. ¿Y qué era? Marica, y empiezo a oler. Marica, leo mierda. Y yo, Jocita, Santiago se vomito. ¿Cómo pasaste la noche? Ay, Dios. Yo rico, ¿eh? Realmente me reí una risa a las cinco de la mañana y a dormir y a despertar. Listo. Un poco de frío, realmente. Pero no importa, mañana tengo a Paula que duerme conmigo. Ay, tranqui, ya pasó. Amigos, llegó el pan. No, imagínense que fue... Juan y Sofía trajeron el pan. Oigan, muchas gracias. Bueno, y fuimos hasta la ciudad. Os puesos y lo va a revivir el pancito. Lo último que quiero es ingerir algo en este momento. En Etretá recorrimos playas, acantilados. También un día nos levantamos a las cinco de la mañana para ver un amanecer que nos dejó boquiabiertos. Entonces, Sivan, no te pierdas ese momento. Bueno, muchachos, les estoy hablando pasito porque aquí son las doce de la noche casi. Y mañana nos vamos a despertar a las cinco de la mañana porque queremos ir a aprovechar para ver el amanecer en los acantilados que quedan en Etretá. Entonces, mañana les voy a mostrar eso. Y el resto, aquí estamos en la carpa, en la suite presidencial de la carpa. Y aquí está... Vean, les muestro. Aquí está Ospo. Aquí está Paula. Por allá está Alexia. Me encanta. Y en las carpas de afuera están Sofie, Maso y David. Dos de vuelta. Entonces ya nos vamos a mimir. Y mañana les muestro todo. Besitos en las nardos. Pobre Alex. Otro, otro, otro. Dos por dedos. Dos por dedos. Acábeselos, acábeselos. Penga. Hola. muchachos nos acabamos de encontrar un cultivo que creemos es de frambuesas o de algo que no es una frambuesa ustedes que dicen no la comemos muchachos no porque después me da la pálida y que la paulidad amigos aquí estamos en una playita que queda cerca de Etretá y nosotros después de ver el amanecer fuimos a caminar y nos encontramos con esta playita que está muy bonita miren por allá se ven bueno por allá se ven los acantilados y es muy 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 bonito así que si en algún momento vienen a Etretá y se quedan más de un día les recomiendo que vengan por acá porque vale la pena ospo que fue lo que más le gustó del paseo y que no le gustó la comida y eso un poquito pesada el pobre ospo se intoxicó con un queso venad que fue lo que más te gustó del paseo y que no te gustó no no la comida la comida todo un poco mal planeada yo les hice huevo al desayuno sí, estaba rico huevito con salchichito estaba rico ya después no tanto va pues ¿cómo sigue ospo? sobrevivieron durante el paseo también aprovechamos e hicimos kayak y nadamos muchísimo un montón, un montón, un montón eso sí, siempre con precaución ir respetando las normas del lugar porque ten en cuenta que las corrientes marinas en esa zona pueden ser fuertes y dependiendo de la marea puede ser un poco peligroso así que ten cuidado está fría el agua Paula pero chévere, chévere está nice oliguis el cátarga está melo peinate, peinate peinolón así ya se siente el sireno, el sireno bueno amigos y como pueden ver uno se puede meter al mar aquí en Etcetá el agua es un poquito fría pero la verdad cuando uno se mete pues uno se aclimata muy 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 rápido y es muy bonito porque al fondo se ve la falez es como la falez icónica de este pueblito y ya después uno se relaja uno nada uno plota uno hace kayak entonces se los recomiendo mucho porque como les decía es un pueblito que queda dos, tres horas de París y vale mucho la pena y bueno al final del paseo el bus nos dejó plantados no llegó pero con un poco de suerte y con un poco de espera logramos regresar a París entonces todos llegamos muy 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 cansados pero la verdad fue increíble y la pasamos genial 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 bueno amigos espero que les haya gustado este video si tienen alguna pregunta por favor no duden en dejarme un comentario por aquí abajo que voy a responderlos absolutamente todos también si necesitan más información o si quieren saber algún detalle escríbanme por mis redes sociales y bueno espero que este video los motive a salir de París a que visiten también otros lugares aquí en Francia que visiten Etreta que es muy muy bonito y la verdad no sale tan costoso si hacen camping si hacen amigos pueden pasar un muy buen momento así que nada los voy a dejar con unas tomitas y espero que les guste un abrazo nos vemos en el próximo video chao chao